¡Suscríbete! 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 Todo, todo equipado Tremendo A ver, ¡ojo! ¡Uy! Casi que salía el personaje Me cago en la leche Vale, esto no lo vamos a equipar tan bien En todo No me gusta equiparme mucho las mochilas Pero... Simplemente porque llaman más la atención Pero bueno, me la he equipado Ya está, no tiene más A ver, quedan cuatro cositas ¡Ojo al personaje! Tenemos a Kratos Tenemos a Kratos Sí pone ruin, pero para mí es Kratos Está muy guapo, ¿eh? Y tiene un suculito ¿Cómo le va a ir? Nada, nada Guapísimo, no Guapísimo, bromo, oíste Vale, pues vamos ya con dos mil copointeles Si quedan tres cositas Ahora que me toquete el arma legendaria Y no tenga que tirar más No va a ser el caso Vale, dos mil ochocientos copointeles ya Se me está cayendo el sueldo ya Vale, grito de guerra Está guapo, está guapo, está guapo ese Y por último, por tres mil novecientos copointeles Vamos a tener El maravilloso AK-117 legendario Que es la repera Y bueno, pues os voy a traer ahora Una pequeña clasecita potente de la AK-17 Para jugar con ella Y vamos a darle cañísima, brother ¡Chao! Checardo, aquí estamos en partida A ver qué sale A ver qué sale AK-117 Guapísima Y madre mía El hacha, brother Está guapísima, loco Vamos a ver qué sale con esta partida Con esta clase de la AK-17 Que no lo he visto usándolo Tanto, tanto, tanto La AK-17 Pero De vez en cuando aparecía alguno, ¿no? ¿Cómo te ves ahí? ¡Uh! ¡Coño! Hostia, no me lo esperaba ahí tan rápido Hostia, tío ¡Uh! Qué raro una MX-9, tío Qué raro Si no es meta, ¿no? Si no es meta el arma ¿Qué pedo? Aparece por ahí Vale Perfecto ¿Qué haces tú ahí? Eh, puta rata Puta rata Encima con una A-45 Me ha matado al otro, tío Tócate los huevos Ya no sé que la gente La gente que se va a poner, ¿eh? ¡Coño! ¿Qué coño ha sido eso, tío? Me voy a quedar por aquí Porque creo que van a salir por aquí ¡Tío! ¿En serio me estás yendo con una A-45? O sea, qué triste, ¿no? Ranked ahora, tío Es muy triste Ranked ahora ¡Madre de Dios bendito al del A-45! Venga, para tu casa Vaya Ahí hay uno Vale, para tu casa Que bien va esta clase, bro Debe haber uno por aquí ¡Uy! Pero si me está Prifareando antes de Me están ¿Por qué saben dónde estoy? Y no me sale ni que tienen un huevo venina Tremendo, tío Para tu casa No sé si habrá uno aquí Vale, uno por aquí Vale, de momento Vale, perfecto Vale, por ahí viene uno Venga, para tu casa Me van a matar por detrás, seguro Vale Que bien va esta clase ¡Ah! Me mataron por el lado, wey Vale, ese se va por ahí No me da tiempo Recargo el arma Tranquilísimo Vale, uno ahí Uno aquí ¡Wow! Venga, asoma Vale, pues recargo tranquilísimo Tranquilísimo Vale, para tu casa Ardelaná Y otro aquí ¡Perfecto! ¿Cómo estás reventando esta clase, no? Vale, buenísima ¡Uf! ¡Qué rica va a estar K-107, bro! ¡Bueno, bueno, bueno! Pero... ¡Madre mía! ¡Coño, me has asustado! Vale, buenísima, brother Vamos, que me queda aquí ¡Qué buena! Vamos, 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 vamos Puchea, venga, venga Que tengo... No tengo miedo No tengo miedo hoy Vamos a tirar esto aquí Sí, sí Tira Tiran a 45 Que yo voy a aparecer por ahí Bueno, ha sido muy falso Porque se ha agachado Justo en el pixel Donde yo no le daba Tremendo Como lo mate Eres malísimo ¿Cómo te he matado? Y yo, váyate El Ardelaná 45 Lleva hasta un arco explosivo Pero tú ¿Qué cerdada es esa? Venga Venga, asómate otra vez Asómate otra vez Por la puerta, brother Vale, uno ahí No sé si vendrá otro Pero yo pucheo por aquí Por detrás Putana 45 Putana 45 Que está siempre dando por culo Por todos lados, tío Vale, este me lo cargo yo Como dime que me llamo Venga, pa' tu casa Vas con la minigumito, chaval Venga Camperos de mierda Vale, buenísima Vamos Está quedando esta partida De lujo, brother Te lo juro Está quedando muy bien la partida Vale Por aquí Vale, vamos a mirar por este lado Porque puede que aparezcan por detrás No entiendo No entiendo Ardelaná 45 No entiendo Vale, qué buena esa Uy ¿Tú qué haces ahí, yo? ¿Tú qué haces ahí campeando? Puedo decir por primera vez Que me toca un equipo en condiciones ¿Sabes? De decir, estoy tranquilo Porque el equipo no es malo Venga, pa' tu casa Venga, prefireando Si soy el mejor, brother ¿Qué le vamos a hacer? Los que son buenos son buenos, tío Vale, hay uno arriba Vale, pa' tu casa Venga, pa' tu casa también Y yo, qué asco El del NAC 45 Es que no hace nada Está quieto A tiempo a reaccionar Bueno, tío Pero este respawn Yo nunca entenderé Los respawn de punto caliente Es que no los entiendo, tío Me cuesta mucho entenderlo La verdad Uno atrás Sin sentido Este atrás sin sentido Es que este ¿Cómo sale ahí? ¿Cómo puede salir un tío por ahí, tío? Vale, doble Le he matado a uno con el aniquilador Buenísima Bueno, pues toma el punto mientras Vale Vale, buenísima Perfecto Vale, queda muy poco Para ganar la partida Vamos, vamos a buchear Vale, uno ahí Vale, voy a ponerme esto aquí Vamos a romper esto Bien Que entre ahí el goleado Entra, brother ¡Oe! Pero si me te Voy a poner eso en cámara lenta Porque yo a ese tío Le he empezado a disparar Y le he hecho daño Vale, vamos a ir a por ahí Y acabo la partida Perfecto Pues me ha gustado De ser esto Por tener el NA45 Que me ha dado muchísimo Por culo O sea, lo más random Un tío con el NA45 Y bueno, pues ahí está 35 bajotas No está nada mal La verdad 35 bajotas Teniendo en cuenta Del NA45 El pesado Que me ha roto Toda la racha Lo más random Y ya está Tienen en cuenta